¿Qué tal mi recita? ¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy su amigo Vic Ferreiro de este su canal. Una vez más les saludo a todos, bienvenidos sean ustedes. Les traigo este video únicamente para mostrarles desde cuándo quería hacer este vlog, mostrándoles a ustedes el significado de cierta joyería que yo porto a veces en los videos, tanto sean anillos como el collar, como los piercings, todo este rollo de la joyería y qué significa para mí y qué significa en otras. Por aquí se andan viendo imágenes de qué significa cada cosa, espero lo puedan disfrutar. Pero primeramente, pues vamos a echaros un cafecito, ¿no? Porque está haciendo mucho frío. Está haciendo bastante frío, ya. Está pegando un poco de frío aquí en mi ciudad y normalmente pues está lloviendo el día de hoy que estoy grabando este video, pero pues vamos a comenzar. Primeramente quiero empezar con el collar. Este collar de aquí, este dije de aquí, es la triqueta celta. La triqueta celta representa para la mitología celta o para la cultura de aquel entonces de los celtas representa la vida, la muerte y la reencarnación. Sí, para algunas otras religiones, por así decirlo, ya no tanto mitología, sino religiones, también representa eso. Mucha gente cree en la reencarnación. Por ejemplo, en el hinduismo se cree en la reencarnación. Una vida después de la muerte, tal vez, pero para religiones como el cristianismo y el catolicismo no creen en este tipo de cuestiones, ¿no? Los piercings, el piercing que normalmente traigo aquí es una argolla normal. De hecho, se los voy a mostrar para que vean. Estos son clips, aquí lo pueden ver ustedes. Es un clip, una argolla normal, pequeña. Ustedes lo pueden ver ahí. Ese es el piercing que tengo enfrente de ambos lados, ya sea izquierdo o derecho. Y atrás tengo este otro, que es un clip que trae tres pinchos ahí, tres picos. Igual, tengo dos doble piercings de cada lado de las orejas. Normalmente la gente piensa que traer piercings de un lado y del otro significa una preferencia de género. Nada más les comento, ¿en qué siglo vivimos? ¿En el siglo pasado? No, no tiene nada que ver la preferencia de género según el piercing del lado que tengas de la oreja. Los piercings en los labios son dos aracadas normales con clip, también tengo doble. Y el piercing de la nariz en el septum, este sí duele como una patada en los huevos. Bueno, duele como un gancho, como un upper. Duele como si te pegaran directamente la nariz, como si estuvieras boxeando. Duele, pero está curada. Y pues este representa más que nada la seguridad de la persona, ¿no? Que es muy seguro en sí mismo. Y pues obviamente las personas que me conocen saben que soy muy seguro de mí mismo, sé y tengo mis metas. Hace un tiempo que para acá, ¿no? Bueno, ok, de ahí tengo este otro piercing por aquí, que hace poco acabo de conseguir un par, que son estos de aquí. Es un piercing con un cascabel ligado y no, pendejos, no es de mujer ni de nada. Es un piercing común, es una aracada que solamente tiene un cascabel y conseguí un par. Estos son de un personaje de manga y anime Tokyo Revengers que se llama Castora. Ustedes seguro ya saben cuál es. Yo los conseguí, el material es acero inoxidable, no te irrita la oreja y obviamente, pues ese solamente se usa uno. No se usan los dos, porque sería mucho peso para tus orejas. Y disculpen. Ok, después de ahí tengo este anillo de aquí. Este de aquí, que es una calavera con una cruz templaria, una cruz shopper dirían algunos de ustedes. Es el siguiente anillo que tengo y normalmente lo uso ya sea en el dedo medio o en el dedo anular, aquí donde van los anillos, ya sea de esta mano o de esta. Pero normalmente no lo uso ya que este anillo es el único de plata que tengo, es el único de plata y quiero mantenerlo así, quiero mantenerlo cuidado. Vamos por partes. En la mano izquierda utilizo normalmente este anillo en el dedo pulgar, que es una calavera con una serpiente. Ya lo pueden ver ustedes ahí. No representa absolutamente nada, no tiene ningún significado. En el anillo índice, en el lado índice utilizo este, que es el martillo de Thor. Ustedes ya conocen Thor, el dios de la mitología nórdica, de los rayos de los truenos. Y aquí tengo en el dedo medio, en el dedo corazón de esa mano, tengo este anillo que es el alfabeto rúnico, el cual utilizo en este dedo de aquí. Ya pueden ver que se está formando la mano. En el dedo anular de esta mano estoy utilizando este anillo de aquí. Este anillo de aquí es un anillo, o sea, un círculo con diferentes triquetas celtas. Ahí pueden ver la triquetas celtas, si se puede alcanzar a ver. Este lo utilizo en esta mano, en este dedo de aquí, de la anular. Y finalmente, en el meñique utilizo este otro, que también son pequeñas triquetas celtas, entrelazadas unas con otras. Ese lo utilizo en esta mano, así completo esta mano de aquí. ¿Peso? Sí, sí pesa. Vamos a empezar con la mano derecha. En la mano derecha utilizo este anillo de cráneo, con unas pequeñas osamentas a los lados. Es el que utilizo en mi dedo pulgar. Esta medida de anillo es más grande que estas, porque hace como unos tres años, cuatro, tuve un accidente de bicicleta y se me rompió este dedo y ya no me quedó igual. Pues, de hecho, me truena en tiempo de frío. Y utilizo una medida mucho más grande para que pueda entrar, ¿no? En el anillo, bueno, en el dedo anular, utilizo este. Este es el símbolo de los nueve reinos del Yldrasil, de la mitología nórdica, y tiene una pequeña, el pequeño símbolo de Odín, del conjunto de los nueve mundos también. Ese lo utilizo aquí, en el anular. En el dedo medio, tanto como en la mano derecha como en la izquierda, utilizo el anillo que significa alfabeto rúnico. Y finalmente, en esta mano, utilizo este. Este anillo que me ha acompañado durante muchos años, que es nada más y nada menos que el as de espadas, conocida como la carta de la muerte, por eso tiene una calavera. Esos son los anillos que utilizo, solamente utilizo nueve. A veces utilizo el anillo este que les comenté, que es este de aquí, que es un cráneo con una cruz templaria. A veces lo utilizo, y normalmente cuando salgo a cuadro, ustedes pueden ver que traigo toda la joyería encima. Normalmente pueden ir a visitar el canal de la Esquina Manca, el cual va a estar aquí en la descripción. Ustedes ahí pueden ver que normalmente utilizo esta joyería cuando estoy. El arete este que les comentaba, el arete este con cascabel, el arete de casutora. Próximamente me voy a estar haciendo un orificio más del lado de ambas orejas, y planeo poner otra, otro de estos, argolla normal en este lado, y de este lado usar el arete ese para darle uso. Yo adquirí un par, pero ese lo tengo como reemplazo por si ese se me llega a romper o algo, ¿no? Ahí disculpen si escuchan, es mi gato, Trus, ahí está queriéndose subir a la ventana, como es su costumbre. ¿Qué pasó, güey? Ahí está, Trus. Ven, ven para que saludes a todos. Ven, ven, aquí está mi gatito Trut. Él es Trut, saluda, Trut. Él es mi pequeño gatito Trut, tiene un año. Bueno, esta es mi colección de anillos, amigos. Esta es mi colección de anillos. Espero, pues, pueden ver ustedes que en el canal de la Esquina Manca normalmente uso esta joyería. Y, pues, a veces cuando salgo a cuadro, ahí estoy también usándola, pero me gusta mucho. Esta joyería yo la he adquirido, gente me ha preguntado en veces cuando me ven. Ah, si te ven curadas, ¿dónde los conseguiste? ¿Dónde todo esto? Yo esto lo conseguí por Mercado Libre o Amazon. En internet venden los anillos. Son de acero inoxidable. Si ustedes quieren algo más ahí arriba, obviamente las pueden vender también en plata, pero va a salir un poco más caro. Yo les recomiendo el acero inoxidable, es buen material, resiste, aguanta. Obviamente no se oxida con el agua, ni con nada. Y, pues, se ve curada. Los diseños a mí me gustan bastante. Ya tengo mucho coleccionando anillos, tengo años haciendo esto. Y, pues, obviamente, si veo un diseño en un futuro que me guste, me lo voy a quedar. Así de fácil, ¿verdad? Ok, amigos, espero les haya gustado este pequeño blog hablando yo de mi colección de joyería. Espero en un futuro poderles hablar de mis tattoos y qué significa cada uno. Y, pues, si te ha gustado, por favor, déjame tu like, que es muy importante. Sobre todo un comentario, si tú coleccionas joyería, qué es la joyería que tú coleccionas, qué te gustaría coleccionar en un futuro más todavía. Y también, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para que actives las notificaciones en todas. Una vez más, nos han activado ya las membresías del canal. Tú puedes adquirir una membresía única para ti con contenido exclusivo como miembro de esta comunidad. Te lo voy a agradecer bastante. Amigos, yo soy Vic Ferreiro y como siempre les digo, cuídense mucho porque el COVID está fuerte. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. ¿Verdad? Adiós.